Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar acerca de robótica colaborativa inteligente aplicada al sector de la recolección de fruta caída del campo, que tiene por objetivo tratar dos pilares fundamentales en el tema de la sostenibilidad, como son la reducción de desperdicio alimentario y la mejora del rendimiento acrícola. Conmigo está mi compañera, Gabriel Kubiliuten, que es Project Manager en AINIA y especialista de la visión avanzada y inteligencia artificial. Yo soy Jordi Cirujeda y soy el responsable de la línea de visión avanzada, también en AINIA y ambos pertenecemos a la unidad de transformación digital, donde nuestro propósito es apoyar a las empresas a acompañarlas en el proceso de introducción de tecnologías para generar soluciones innovadoras que les permitan posicionarse en sectorialmente. Vamos a, les quería compartir un poco qué es AINIA, si no nos conocen, para que entiendan el cómo y el para qué estamos haciendo este webinar y qué podemos obtener de ello. AINIA AINIA es un centro tecnológico cuya misión está orientada a hacer necesidades de cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos es el de clientes. A esta AINIA intentamos siempre desde la innovación aportar soluciones licenciadoras, el correo tecnológico para posicionar al cliente dentro del sector empresarial, con esa ventaja competitiva. El pilar de las personas, donde potenciamos el talento emocional y técnico de nuestros técnicos para generar ese ambiente de innovación. Y, por supuesto, el de innovación de institución, donde queremos seguir estando donde estamos como pilares, como referente, cuanto posicionamiento tecnológico es posible. Todo esto lo hacemos hacia la sociedad, ¿no? De cara a conseguir que nuestro impacto genere una vida más segura y saludable. Bien, AINIA es una organización multidisciplinar, multifuncional, en el que nos dividimos en unidades de conocimiento y, transversalmente, diferentes pilares de negocio, ¿no? Cambajamos desde los productos y procesos, biotecnología, tecnologías de la información digital, el conocimiento del consumidor y del derecho alimentario. Todo esto lo articulamos a través de diferentes ideas de negocio, como son los servicios de la imagen, la gestión tecnológica, servicios analíticos, servicios industriales, por supuesto, formación. En cuanto a las líneas de trabajo privilitaria, estamos desarrollando soluciones en el ámbito de la alimentación y la salud, la calidad de la seguridad alimentaria, el diseño y la producción industrial, temas de sostenibilidad medio ambiente y, por supuesto, consumidores. Entre nuestros conocimientos somos muy potentes en tecnologías de alimentos, biotecnología, la tecnología, todas las tecnologías de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial. Tecnologías químicas, tecnologías también energéticas y medioambientales y tecnologías del envase. Y estamos orientados a sectores como la alimentación, la salud, farmacéutico, energía, packaging químico y cosmético. Estamos presentes en más de 25 países, sobre todo con foco en Europa y América, tanto en Europa como en el sur. Estamos expandiendo a otros continentes, como es el asiático. Y, en cuanto a equipamiento, tenemos más de 20 salgas de I más D y de referencia tecnológica. Entre las que encontramos algunas tan importantes como las de álboras, fluidos energéticos, cultivo de microalgas, productos higiene, estetroscopía, vegetación y visión artificial que aplica este webinar. Y por tener una foto de Quesa y Mí a nivel de números, como en cada que este año 2021 cerramos con trabajo con más de 1.700 clientes, que reputieron más de 260 proyectos de I más D, 260.000 ensayos analíticos, más de 300 consultas de derecho alimentario, y más de 1.200 cursos de formación. Aparte de estudios con consumidor, del orden de 200 estudios. Esto, con una mayoría actual de 230 personas, cerró un ejercicio en torno a los 18 millones de euros en IA en 2021. Pues bien, con el marco de por qué estamos haciendo esto, como centro tecnológico, nos enfrentamos al proyecto, a los proyectos que les proponga la continuación en cuanto a la recreción y al desperdicio del inventario. Puede ser que esto no lo entiendan aún y se me queden un poco en la presentación. En cuanto a los proyectos en la agricultura de precisión, son muchos. Creo que el más importante tiene que ver con la eficiencia, con la optimización de los procesos agrícolas, con temas de sostenibilidad. Desde la revolución industrial creo que no ha habido demasiado avance en esta línea. Hace 80 años, mis abuelos recogían las frutas igual que los otros. Y bueno, esto es algo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar uno de los procesos productivos para conseguir una mejor eficiencia. Es evidente en el tema de la recolección. Como decíamos, la recolección sigue siendo muy tradicional. El modelo no ha quedado mucho en estos últimos años. Y si además lo combinamos con el tema del desperdicio alimentario, que hace un momento, como decía, a lo mejor no lo casan, es algo como una solución a una costa tecnológica innovadora. Bien, pues déjenme que les introduzca un poco el problema, que seguro que todos lo tenemos en la cabeza, pero les tendrá un poco más la idea de esta línea de descarga. No sé si lo saben, no sé si le ponen el número, pero el desperdicio alimentario en la región europea es grande, ¿no? Es muy grande. Estamos hablando de que el 20% de los alimentos se pierden en la cadera, desde la producción del producto hasta el consumo. Bueno, un metro por ciento, un quinto de la producción de productos que se genera. Y esto, claro, repercute de forma muy drástica en los recursos naturales que tenemos, que son limitados. Y los nutrientes que utilizamos y el bien escaso que es el agua, ¿no? Es un problema muy mayor. Esto, si lo cuantificamos en la cadena del suministro, estamos hablando de que está en un orden de 28 millones de toleradas lo que se pierde, la producción de los alimentos. Y si nos centramos en algo que para nosotros score a nivel español, no a nivel de comunidad emergente también. El porcentaje de frutas que se ven, que son desperdiciadas, está en torno a un 4, 22 por cien. Esto es una barbaridad. Es una cantidad que no podemos seguir en ningún modelo, ¿no? En cuanto al... ... 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 nos habíamos quedado, disculpad, porque son cosas que pasan. Hemos perdido el audio y bueno, dejamos de este segmento. Muy bien, estábamos comentando que en la huerta de Europa en España desperdiciamos en torno a 2,4 millones de toneladas de fruta al año. Es decir, un 33% del desperdicio a nivel europeo. Esto es muy grave. Bien, pues tenemos el tema del desperdicio alimentario. Tenemos también el segundo problema, que es la sobrepoblación. En el mundo hay más de 33 millones de personas que no pueden permitirse una comida de calidad. No hacen la libertad. En 2050 se espera que la población aumente en un cuarto de lo que estamos ahora. Estamos en torno a 10.000 millones de personas en el mundo. No somos la hora. Es decir, que el problema, si ahora es grave, en 30 años será mucho peor. Y esto combinado con lo que decíamos antes, no estamos despreciendo el producto. Es por tanto que nuestro modelo debe de cambiar. Tenemos que llegar a conseguir un sistema que sea sostenible a nivel europeo. Que sea agitativo, que mejore, que aumente la productividad de nuestro sistema, de nuestros campos, de nuestros cultivos. Porque es clave para la supervivencia. Y el tercer ejemplo, el tercer dato que os quería dar, es el tema de la mano de obra en la agricultura. Desde 2000 a 2022 hay una previsión de que la mano de obra caiga en un 11%. Cuando es un sector que es clave, está en torno a un 97% de la producción activa. Pero se va reduciendo año a año. Y esto es lógico. Todos lo sabemos. Las nuevas generaciones no quieren dedicarse a lo que se han dedicado a sus padres o a sus abuelos porque conocen lo duro que es el trabajo. Son procesos manuales, pesados, de alto desgaste físico. Además, son procesos no eficientes, en los que las jornadas son muy largas, son temporales. Y esto está provocando que la gente vaya hacia otro tipo de trabajos, más confortables. Y por tanto, la población está envejeciendo. Pues bien, con estos tres escenarios, como hemos dicho, el tema del expedicio, el tema de la subaculación y el tema de que cada vez hay mucha gente que se dedica a darles de comer, a producir alimentos, tenemos un escenario algo complicado en los próximos años. Hablando sobre el desperdicio, esto que ven en pantalla es una imagen real de un campo de caquis en Valencia en esta última campaña. El 100% de la producción estaba en el suelo agrícola. Hemos trabajado en este campo y, en este caso completo, fue por fenómenos amféricos que hicieron que el encaqui, a nivel estético, no fuera atractivo. Son muchas las causas por las que pasan situaciones como estas. Y es nuestro día a día. Falta infraestructuras, precios de mercados no competitivos, que no ocurren en costes, temas de plagas, de enfermedades, de fenómenos meteorológicos como los que comentábamos. Y cosas tan banales y tan complejas como, por ejemplo, el desajustes entre la oferta y la demanda, o los requisitos de calidad del propio consumidor, que cada vez son más exigentes. Queremos esas piezas modelo para alimentarnos cuando funcionalmente y nutricionalmente son similares a otras frutas que sean un poco más feas. Pues bien, no está todo perdido. Hay una opción para conseguir que dentro de nuestro modelo tengamos valor por el desperdicio que se está generando. No sé si lo conocéis, hay una tendencia, se llama upcycling, que está extendida en diferentes sectores. Tiene que ver con el reciclaje. Con el reciclaje para generar productos de mayor valor. Es decir, hacer piezas que finalmente supongan productos que sean más atractivos, que estén otra vez en tendencia, que sean más saludables, más sostenibles. Bueno, esto está avanzándose a nivel de todo el mundo. Y el impacto en Europa es muy grande. Y centrado en el tema de la alimentación, estamos viendo esta tendencia con la generación de nuevos productos que se formulan, que se componen de productos que son desperdicio alimentario, con diferentes fases de precios de fabricación. Eso tiene muchas ventajas, ¿no? Porque estamos hablando de poder utilizar productos que se pueden consumir. A lo mejor no como un producto final que podamos tener en un stand, pero sí extraer componentes de valor que nos permitan generar esa nueva recombinación, esa nueva recombinación que nos permita tener productos que sean sanos y saludables, ¿no? Oye, todo lo que venga de frutas, por ejemplo, sabemos que son ricos en fibras, en antioxidantes, en productos bioactivos, ¿no? Y además con ventajas como bajos en calor y calorías, grasas, sales, fosfatos... Es decir, tiene mucho sentido, ¿no? Reutilizar el producto que para nosotros es una desperdición en nuevos productos que sean más saludables. Imaginemos, por ejemplo, un producto procesado donde se necesiten azúcares refinados, ¿no? Y si estos azúcares pudiéramos incluir por otros de origen vegetal, por todas las ventajas que hemos dicho, ¿cuánto ganaríamos? Y esta es la línea por la que, además de otros usos derivados, oye, pues el desperdicio se utiliza hace tiempo, siempre que sea rentable, el parque de biomasa, para los interesantes, para usos múltiples, oye, darle este nuevo enfoque de forma que consigamos que... Lo que vemos aquí, que introducimos de nuevo ese producto en la cadena de valor. Este es el desafío, en el centro de la desperdición de alimentos. Conseguir redefinir los procesos, reducir las mermas, reutilizar el desperdicio o, en consecuencia, reciclarlo. Y esto es una triple victoria para nuestro mundo, ¿no? Porque producimos el impacto mental, reducimos el experimento alimentario y, algo también muy importante, aumentamos la eficiencia del campo, que es uno de los hábitos que encontramos actualmente. Pues bien, ¿cómo podemos hacer esto? Aplicando tecnologías innovadoras, ¿no? En el sector, hemos dicho que la mano de obra cada vez es más escasa, porque los modelos no están funcionando. Introducir tecnologías del campo de la robótica aplicadas a la altura de la precisión tiene todo el sentido del modelo. Poder automatizar esas tareas que no aportan valor con sistemas que estén a nuestra disposición, que estén a nuestros órdenes, mejora la eficiencia al 100%. Y además nos permite mejorar la calidad del producto. Y imaginaros, el sistema de recolección a la carta. Tener sistemas que sean capaces de identificar cuándo es un momento óptimo de recolección en función de la maduración, ¿no? Y conseguir que ese producto tenga la máxima calidad, además de disminuir el sistema de las pérdidas, de las mermas, y son productos que están disponibles en 24 horas. Esto es un reto, porque aunque se va trabajando, se ha estado trabajando mucho durante estos últimos años, implica que tiene que ser eficiente también económicamente, ¿no? Tiene que compensar las soluciones manuales. Y además, es un reto tecnológico importante, porque nos estamos enfrentando a entornos que no son amigables. En el campo, condiciones climatológicas adversas no complicadas, y sistemas robotizados, a veces es complejo, ¿no? En el mercado, en el mercado de las mermas, de ahí me refiero, hay productos, hay propuestas, hay diferentes aplicaciones. He marcado algunas, algunas típicas, ¿no? que se han ido desarrollando en estos últimos años. Hay robots recolectores de fresas, de berries, de tomates, incluso de pimientos, incluso ponían en primera instancia el recolector de lechugas, ¿no? En el mercado de diferencia. Todo este tipo de soluciones están dentro del campo de las tecnologías agrotec, que intentan mejorar la asistencia del proceso productivo. Pero, fijaros, estamos hablando de mejorar el rendimiento del campo en todos los casos, ¿no? Sustituir lo que es el proceso manual con procesos automáticos de manera que sigamos más eficientes, tanto en tiempos como en costes como en recursos. Pero, ¿qué pasa con todo lo que comentábamos antes? ¿Qué pasa ahora vamos a cerrar el ciclo? ¿Qué pasa con el tema de la experiencia? ¿Oye? Toda esa fruta que no se recolecta podría darse un segundo valor, como hemos visto a través de introducir el ciclo, en fin, ¿cómo podríamos colorecer? Y en este caso, bueno, hace unos años vimos la necesidad y apostamos por esta línea de introducir robótica en aquellos aspectos que pudieran dar un retorno en cuanto a la reutilización en respecto al ciclo del producto caído en el suelo. Esto está centrado en un proyecto que estamos desarrollando desde los años de duración financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial con fondos financiados con fondos europeos que se llama Food Collect y que la verdad es que estamos disfrutando es algo que no se ha prestado la atención y creemos que es importante. este proyecto tiene por objetivo la aplicación y la mejora de la eficiencia y el rendimiento del sector agrícola mediante robótica móvil colaborativa inteligente para la recuperación de esa fruta no recolectada en canto. El problema que veía bastantes de los cargos para bueno esto es Food Collect a mí me gusta el análogo Recolector con el robot para hacer el análogo con nuestra versión casera del aspirador Recolector el rumba del campo y es un sistema que permite hacer la recolección de forma autónoma y robotizada este desperdicio de forma que consigamos dejarlo en un campo sea capaz de mapearlo de la manera separarse de los estados como un compañero Gabriel les contará un poco más en detalle y ir recolectando todo este producto de forma que podamos disponer de él a bajo coste bien este proyecto está asociado con tenemos varios socios que están colaborando activamente en el mismo de forma que tenga impacto en la sociedad y después de entabilizar esto como una explotación industrial o dentro del campo de agropecución en el campo de conocimiento de agropecución contamos con socios tan importantes como Anipogo Basaja y Agrotele España que nos aportan esa visión y representan al sector de agropecución en este caso nos aportan expertis en estos temas agrarios y intervienen en esas áreas de definición de experimentación de validación y además potenciales beneficiarios y después en cuanto a complementar nuestras capacidades trabajamos con empresas robóticas del campo de evaluación de automatización que nos aportan ese complemento de tener otras tecnologías de definición de desarrollo de validación y además son esos potenciales explotadores si era aquí este proyecto dentro de un año cuando acabe tenemos un modelo de explotación industrial sería si estas empresas darían un pie a ello pues bien hasta aquí la parte que tiene que ver con la problemática y ahora voy a dar paso a mi compañera Gabriel que les cuenta un poco pues el detalle cuáles ha sido el desarrollo cuáles son las fases las fases importantes en cuanto a el desarrollo de estas tecnologías y los retos que nos hemos enfrentado cuáles son nuestras expectativas con este proyecto chao hola hola a todos hola 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 a todos perfecto creo que ahora se me escucha que hoy estamos teniendo unos cuantos problemas de sonido pero bueno cosas del directo bueno pues vamos a ir con la parte un poco más tecnológica con la parte del proyecto de fútbol es un proyecto como ha dicho Jordi que se trata de dos años estamos en el primer año de desarrollo todavía faltan muchas cosas por desarrollar por investigar por implementar pero ya tenemos resultados parciales ya tenemos cosas terribles que queremos que queremos que queremos compartir con todos vosotros y antes de empezar con la tecnología y con lo que hemos desarrollado me gustaría explicaros y compartir con vosotros la motivación que nos ha llevado para presentar este proyecto uno de los primeros pilares de la motivación para nosotros son los objetivos de desarrollo sostenible hay varios objetivos que concuerdan y que casan con este proyecto pero en concreto el OBS producción y consumo responsable es el que más nos representa en este caso en segundo lugar tenemos el desecho alimentario Jordi nos ha hecho una muy buena introducción un muy buen desarrollo de lo que es el desecho alimentario y actualmente cómo está gran parte de este desecho alimentario se encuentra en frutas y hortalizas que se dejan tiradas en el campo sin recolectar y el 100% es tirada a la misura debido a diversos motivos como por ejemplo el tiempo no adecuado de cosecha condiciones climáticas como por ejemplo la fe de calor que hemos pasado hace unos días y que viene mucho más calor incluso lluvias, granizo, viento y resulta que cae el suelo y se deja totalmente tirada o elevados costes de recolección de la misma también no hay solución tecnológica para ello hemos visto muchos proyectos y investigaciones que se están llevando a cabo para la recolección de la fruta y hortaliza directamente donde crece donde madura pero no es un plan tecnológico para este desecho alimentario en suelo pasando por recolección manual con dadas jornadas de trabajo y con altos sobrecostes que luego al agricultor no recompensa y finalmente una de las motivaciones es aumentar la capacidad productiva del suelo agrícola ya que al inicio al inicio de la temporada el agricultor realiza una inversión de abono nutrientes y agua que después no ve no ve el retorno porque la fruta se queda no recogida y por la parte de este gran desecho alimentar realmente el gran objetivo de este proyecto como ya lo estáis viendo es optimizar la producción de los cultivos valencianos y para ello estamos desarrollando la solución para recoger fruta y iniciar este desperdicio con este producto recogido la idea es fabricar productos de valor añadido como son esencias biomasa o materia prima para el alimento de los animales con esto aumentaremos el rendimiento de la cosecha la eficiencia productiva y finalmente reduciremos los costes de producción ¿cómo vamos a hacer todo esto? pues vamos a desarrollar y estamos desarrollando actualmente tecnologías de la agricultura de precisión en concreto una solución inteligente y autónoma para recolectar esta fruta en el suelo como podemos ver en la imagen de la izquierda Food Collect Food Collect es el proyecto estrella para esta meta que tenemos nosotros desde INEA y es el robot de colector autónomo con la idea de tener trayectorias inteligentes y que el robot recorra todos los campos de cultivo todos los árboles frutales y vaya recolectando las frutas para luego que pasen a una mejor vida los componentes los componentes de este robot móvil a mí siempre me gusta dividirlo en tres partes que es la navegación la visión avanzada y la robótica colaborativa la navegación en primer lugar podríamos decir que son los pies del robot aquí dejamos una plataforma robótica con cuatro ruedas que se mueve libremente por el campo le hemos añadido un GPS para que pueda localizarse y saber en cualquier momento en qué situación del campo está junto con sensores de estervisión y lidar para poder detectar los árboles frutales y detectar obstáculos que pueda haber en el camino y evitarlos de esta manera utilizando algoritmos la idea es hacer trayectorias autónomas inteligentes y que el robot las siga y como ya he comentado recorra todos los campos en búsqueda de estas frutas y su recolección después tenemos el módulo de la inspección que son los ojos para eso le hemos añadido visión 2D y visión 3D la visión 2D nos va a permitir ver las frutas en el suelo y clasificarlas es decir no todas las frutas pueden ser recolectadas porque las frutas que ya están muy maduras o están descompuestas tenemos que identificarlas para recolectarlas y finalmente con la visión 3D podremos obtener las coordenadas del objeto de la fruta en este caso X y Z para que luego poder recolectarlas de hecho aquí tenemos una muestra de lo que llevamos desarrollado hasta ahora donde aplicando inteligencia artificial hemos entrenado las muestras que hicimos en un campo de caquis para que poder detectar estas frutas y luego con la visión 3D localizarlas y finalmente tenemos el módulo de la robotización que son las manos de nuestro robot para ello hemos añadido un robot colaborativo y una garra especial nos encontramos ahora mismo en el diseño de una garra específica que pueda aunar todos los requisitos que necesitamos porque queremos que este robot sirva para múltiples cultivos hasta ahora lo estamos desarrollando para caquis y naranjas que es una de las frutas predominantes de la colera valenciana pero ya en caquis y naranjas la fruta es muy distinta aunque aquí es muy blandito y de hecho cuando va avanzando su proceso que se va pudriendo pues cada vez es más blandito o por ejemplo la naranja tiene la piel muy dura por lo tanto nuestro objetivo también es diseñar una garra que pueda recolectar cualquier tipo de frutas y con algoritmos de planificación de ruta y evasión de obstáculos podremos con las con las coordenadas de la cámara 3D recolectar esta fruta del suelo y recogerla y finalmente aquí compartir con vosotros los resultados parciales y las conclusiones que hemos sacado desarrollando el primer año de este proyecto que son que si podemos poner fin al desecho alimentario con esta solución podamos optimizar la producción y mejorar la eficiencia productiva también vamos a aumentar el retorno a los agricultores vamos a la sustentabilidad y la circulabilidad una cosa importante destacar que con esto podremos evitar plagas porque dejaremos que no se pueda la fruta en el suelo llevándola a una mejor vida y que el suelo respire y que esté preparado para la siguiente recolección y finalmente con esto podemos generar puestos de trabajo de alto valor dedicando a la gente que ahora mismo se dedica a recolecar la fruta que pueda manejar este tipo de tecnologías o incluso preparárselo para el campo que le toque en este día recolector y pues creo que hemos llegado al final de este webinar espero que os haya gustado mucho cualquier duda que tengáis por favor estamos abiertos de preguntaros y si no obviamente podéis contactar con nosotros en estas direcciones de correo llamarnos estéis bienvenidos y no sé estamos aquí para nosotros creo que quedan bueno estamos un poco justos de tiempo sin un par de minutos para preguntas no sé si vamos a revisar el chat a ver si encontramos alguna que nos ha ido resolviendo hasta ahora vale nos vemos todos perfecto vale aquí hay una pregunta esta la he lanzado al principio pero bueno la matizamos la matizamos otra vez si te parece Gaby me preguntaba que tipo de fruta hay campos para que tipo de fruta hay campos ha diseñado este nuevo recolector bueno pues como os he comentado a todos en principio nos estamos basando en caquis y naranjas que son de las frutas más típicas que podemos encontrar en la comunidad valenciana pero la idea es que esta tecnología la podamos trasladar a otro tipo de cultivos como limoneros menos contoneros o frutas similares de hecho adaptando la garra correcta y el equipo de visión artificial seguro que podemos reconectar hasta fresas o si estamos mucho más pequeñas es decir ahora nos estamos juntando en esto y después seguro que podremos seguir avanzando vale otra pregunta cuando está previsto que se pueda utilizar este equipo en campo vale pues como os he comentado también es un proyecto que lleva dos años de desarrollo estamos en primer año el objetivo este primer año era desarrollar las tecnologías posiparadas como hemos visto resultados de la robótica la devasión y la residencia y el siguiente año nos llevaremos a campo haremos las pruebas finalistas veremos los resultados finales que de nuevo os podremos presentar es decir yo creo que en un par de añitos ya lo podremos encontrar como solución finalista seguro que sí y otra pregunta que tiene que ver con el tema de comunicaciones existe apartado de comunicaciones respecto a un elemento externo tal vez en sí por supuesto este sistema se conecta a través de publicidad parte de sus opciones de comunicación agraria un poco de las necesidades para interconectar y intercanear todos los temas de generación de datos que se vayan a producir todas las partes de la gestión del propio robot de forma que podamos subir a la nube todo ese conocimiento y se pueda controlar de forma remota sí por supuesto bueno yo creo que estás con una más sí estamos en tiempo vale esta es una buena pregunta esta es una buena pregunta ¿por qué recoger frutas con robots y no con personas? bueno esto digo que es una buena pregunta porque al final es lo que comunicábamos al principio y esto es un reto en cuanto a la eficiencia en todos los sentidos y uno de ellos y muy importante es en cuanto a los costes en AEMIA ya hemos hecho estimaciones estudios en este sentido de forma que digamos si actualmente la tecnología tiene sentido y hay modelo de explotación que sea adiciente porque si no se quedará en un papel el objetivo de este proyecto en su momento se hizo un planteamiento de que este tipo de hardware este tipo de soluciones pudiera estar alineado con algún tipo de leasing de renting de forma que una empresa pudiera dar este servicio por ejemplo la recolección la poda la fumigación cualquier tipo de aplicación que pueda ir alineada con explotar soluciones de este tipo en campo en el caso de la recolección tenía todavía más sentido porque el coste personal de las cuadrillas es bastante alto y muy puntual entonces creo que el estudio estaba evidenciaba que una cuadrilla de cuatro robots comparado con una cuadrilla de cuatro operarios más un rapataz en este caso un rapataz sería un operario técnico que gobernara el funcionamiento o asistiera al funcionamiento de los cuatro robots en campo conseguiría optimizar los costes en torno a un 64% respecto a la lesión a la lesión manual entonces bueno esto esto es lo que nos motiva a que este tipo de sistemas vean la luz y sean larga y esto combinado con lo que comentábamos antes que cada vez la mano de rueda es más cara es menor y además las condiciones de trabajo en muchas ocasiones pues hacen que todo esto sea un poquito más complejo pues bien creo que no hay ninguna pregunta más lo dejamos dejamos nuestro nuestro email que lo veis en pantalla si os surge algo en el futuro en la reflexión de este webinar no dudéis en enviar en contacto tanto con Gabriel como con Hugo y nada simplemente agradeceros el tiempo que habéis dedicado con nosotros espero que os haya parecido una solución interesante si queréis que que podemos hacer algo en esta línea con vosotros pues después adelante está ahí cualquier línea pues ya veis ya hemos contado un poco de lo que tenía muchas cosas espero que seamos útiles y os emplazo hasta otra nueva sesión en la que podamos compartir las cosas con vosotros muchas gracias gracias